En esta última entrega de lo que venimos haciendo nuestra serie de los reformadores menos conocidos, que yo creo que no serían tres, serían mucho más de tres, porque hay muchos otros reformadores que no hemos mencionado, pero vamos a hablar de Nicolás Ridley y Iván Cera nos va a introducir su vida, su teología y algunos aspectos que son interesantes de ver. Bueno, yo quisiera empezar retomando el punto de Jim Paul, que habló sobre Martín Bucero, y recordemos que Martín Bucero llegó a Inglaterra y Cramer movió sus influencias para que se le nombra Regius Profesor, o sea, Profesor Regius. ¿Quién era Cramer? ¿Quién era Cramer? Hay que decir quién era Cramer, porque lo he mencionado muchas veces y no decís quién es. Sí, 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 a veces salimos un poco de contexto. Cramer era el arzobispo de la iglesia de Inglaterra, el primer arzobispo protestante de nuestra línea de sucesión, en cuanto a protestantes. Ya había otros arzobispos, pero fue el primero protestante. Y él lo invitó a Inglaterra, como invitó también a Melanchthon, invitó a Calvino, lo invitó también. A Cazas no, a Cazas nunca lo invitó para allá. Mala gente, mala gente, Cramer. Sí, pero bueno, él lo invitó y allá fue Bucero, una persona que influyó mucho porque tenía puesto en una universidad muy importante y también a través de Bucero y otros se motivó para que se revisara el Libro de Oración Común, que ese libro es para los anglicanos lo más importante después de la Biblia en cuanto a texto autoritativo, ¿no? Para un calvinista va a recurrir a las instituciones de Calvino o qué sé yo, o un luterano a su libro de Concordia, que son declaraciones teológicas muy grandes. Para los anglicanos la principal declaración teológica está en un libro de culto, el libro de oración común. Y fue ese libro que ya había uno, de 1549, que los reformadores dijeron que no estaba bien reformado. Así como gente como Jovel diría, ¿esto no sirve? No, 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 es que no sirva, simplemente no le encuentro uso. Aunque yo ocupé en mis seis años de anglicanismo, ocupé el Libro de Oración Común, lo tengo en español, lo tengo en inglés, lo sé orar, lo sé seguir, toda la liturgia. Así que si yo llego a tu iglesia, yo me siento en casa, o sea, en el sentido de que yo sé qué es lo que está pasando. Yo lo tengo en peligro, solo porque Iván me lo mandó. Ana Baptista, o sea, desde ese énfasis, no sé si hubiera sido una Ana Baptista o Jem Paul, que lo que Jem Paul en Inglaterra se diría no conformista, así, no conformista o disidente, no tanto independiente, así eran los términos que se usaban en ese entonces. Pero yo ahorita ya somos primos, todos somos primos, no hermanos, pero primos. Pero nos sentamos a la mesa, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. ¿En dónde? A comer tacos. O completos. Tacos al pastor. O pucuzas. Ándale. Bueno, y este cuate Bucero influyó en la revisión del año 1552, cuando se tomó una postura ya no tan parecida a la de Lutero, sino más parecida a la de Calvino y de la propia de Bucero, de que la presencia de Cristo era espiritual, y no en el pan y el vino, sino en el corazón del creyente que lo recibía. Pero cuando éste murió en 1551, en su sermón del funeral, predicó un hombre llamado Nicholas Ridley, que es de quien vamos a hablar ahorita. Y Nicholas Ridley era una persona académica, ¿sí? Él estudió en Cambridge y en la Universidad de La Sorbona, en París y en Lobaina, y fue de las primeras personas en Inglaterra que puso en duda la doctrina de la transubstanciación, que es algo que ya Joven aclaró al principio. Y Ridley fue un líder destacado, tan destacado que Cramer lo nombró su capellán, es decir, como un tipo de sacerdote privado, y lo invitó a vivir cerca de donde él vivía. Y a partir de ahí, Ridley fue de las personas que más influyeron en el movimiento de la reforma inglesa, tanto en su papel administrativo, como sobre todo invitando a gente del continente para que llegara a Inglaterra. ¿Hasta el momento algún comentario o punto de vista? No está bien, ¿cómo se llama? El único comentario o observación, mejor dicho, que fijémonos que todos los reformadores, aún los menos conocidos, eran académicos. Eso, sí, sí, sí. Para los que muchos critican de que me leyó académico yo, pero la verdad... Se quiere poner la altura de los reformadores. Bueno, reformador del siglo XXI, dicen, unos dicen que son esos, y eso... ¿Por qué no yo? De la reforma apostólica y profética. De la reforma radical del siglo XXI. Ok, que siga el... ¿cómo se llama? El no radical. El no radical, magisterial, sirviente de los obispos y de la reina. Que la reina Isabel es la gobernadora de la iglesia anglicana. Y es mi reina porque yo juré gobernadora. Sí, pero solamente en Inglaterra. Sí, pero solamente en Inglaterra. Y yo le juré, cuando me hice su ciudadano australiano, le juré lealtad a ella y a sus sucesores. Así que yo soy más anglicano, más inglés que vos. Pero tú eres republicano, así que ya los luteranos dirían que estás en cuenta de Romanos XIII. Sí, es raro. Bueno, pero este cuate Ridley fue hecho también capellán del rey y en 1549 hecho obispo de Rochester. Y en 1550 se le elevó a un obispado más importante y más rico, que era el obispado de Londres. Entonces, en Londres, digamos que fue una persona moderada entre los radicales. ¿Por qué? Porque tuvo su aspecto radical cuando empezó a quitar de las iglesias los altares de piedra y empezó a poner mesas de madera, diciendo que lo que quitaba no era un altar para Cristo, sino eran altares de bar. Y puso en su lugar la mesa del Señor. Pero cuando él lo hizo, era algo ilegal. Era ilegal porque el libro de oración seguía diciendo altar. Fue luego que Busser influyó para que se cambiara el término a mesa del Señor. Pero también fue una persona moderada, porque otro obispo llamado Hooper, digamos que había sido llamado para el oficio del obispo, pero el libro de oración decía que tenía que llevar ciertas vestimentas, que era mínimo un roquete, que es una vestimenta blanca, que tiene unas ciertas mangas apretadas a la muñeca. Lo van a poder ver cuando yo lo ponga, voy a poner los gráficos, así que la gente lo va a poder ver para... Ok, me parece bien. Pero él dijo que eso era demasiado arónico, demasiado judaico, y tampoco quiso Hooper. Entonces, Cramer dijo, no te voy a consagrar yo, y le pasó la estafeta a Ridley. Y dice, Ridley te va a poder consagrar. Porque parte importante de la reforma anglicana es que conservó a los obispos y la sucesión de ellos. Pero Ridley dijo que si no usaba el mínimo de vestimenta, no lo iba a consagrar. Entonces, Hooper se fue con el rey y consiguió que lo consagraran, o que sería la orden que lo consagraran en una iglesia para extranjeros, que no estaba bajo la jurisdicción de Ridley. Entonces, tuvieron sus altercados y sus disputas teológicas. Y Hooper escribió en latín. Y Ridley fue mal educado, como dice el joven, y escribió en inglés como respuesta, ¿no? Y para Hooper era una cuestión muy importante que aquello que no estaba en escritura se tenía que quitar. Y ahí se ve la influencia que había recibido de Karlstadt y de los reformadores del continente. En cambio, Ridley decía, junto con Kramer y junto con Lutero, que aquello que la escritura no prohibía, se podía quedar, no porque en sí fuera importante, sino por el uso benéfico que se le podía dar. ¿Algún comentario sobre esta perspectiva de las escrituras, Jean Paul? Ahí en eso tiene que ver un poco con los atuendos. Y no lo consideraba en ese sentido como algo malo, aunque en la escritura no se hace mandatorio tener cierto atuendo. Tiene que ver con todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ese punto de vista lo tomaron muy así a muchos presbiterianos y reformados del continente que dijeron, los himnos no se tienen que cantar, solamente salmos. O sea que también ese punto de vista los afecta a ustedes que son más de música contemporánea y todo esto, ¿no? Bueno, si no, eso no afecta a todo, no te preocupes. No, pero, por ejemplo, en ese sentido está eso, tiene que ver con la liturgia, tiene que ver con... Es para que la gente que está viendo comprenda que las distintas expresiones del cristianismo tienen que ver también un poco como comprendían ese concepto de la escritura, es decir, vamos a tomar solo lo que la escritura permite o si vamos a aceptar otras cosas que en realidad no contradigan, por decirlo así, a la escritura. Es que de ahí nacen estas diferentes vertientes o expresiones dentro de la cristiandad. Es por eso que hay cristianos que usan salmo, hay otros que usan instrumentos, hay algunos que no usan instrumentos, hay algunos que usan vestimenta, hay otros que no usan vestimenta. No es algo para, entre comillas, satanizar. Si un día aquí Luis Joel aparece con un cuello clerical, no es para tirarle piedra. Bueno, algo que yo quisiera ponerle el cuello, porque eso abre las puertas a muchas cosas y define qué ministerio tengo yo. Me gustó lo que los luteranos dijeron. Yo todos los días oigo los luteranos. Aquí a la gente la tengo harta de oír los luteranos, porque oigo los luteranos, oigo los calvinistas. Albert Boller lo oigo todos los días. Al Whitehorse Inc, que son premeteranos, los oigo todas las semanas. Bautistas, oigo las predicaciones tanto del Southern Baptist Seminary como también el Southwestern Seminary. Y oigo mucho, bueno, oigo una gama de personas tras la semana. Así que yo no me clavo en una sola cosa. Y una de las cosas de que ha pasado es de que mucha gente dice que el cuello clerical es católico. Y no, pues no es católico. Los protestantes fuimos los que lo iniciamos, los que lo inventamos, por decir así. Y es algo que a mí me gustaría ponérmelo. Pero, aunque yo no he sido ordenado oficialmente por ninguna denominación, por eso lo bueno es ser bautista. De que ya cuando una congregación lo acepta uno como pastor, uno ya es pastor ordenado totalmente. Así que uno puede ya ponerse todo eso. Pero lo que dijo los luteranos es esto. De que por qué es que ellos se ponen la vestimenta, lo que dijo Roquete, que dijo Iván. ¿Por qué es que se ponen todo esto? Porque lo que tiene que llamar la atención adelante no es la persona, sino que es la palabra de Dios y el sacramento. Eso es lo que tiene que llamar adelante. Por eso es que ellos se ponen... Y dijo este hombre, eso es lo que hace de que a los luteranos, al vestirse de la vestimenta litúrgica, salvaguarda a los oyentes y salvaguarda al que la está teniendo para decir yo soy esto, pero yo estoy representando al personaje que es Dios, Jesús, y no me vean a mí. Lo que hace ahora las iglesias, como te pregunté un día hasta John Paul, que se pone en corbata, a veces sí, a veces no. En mi iglesia el pastor se pone una camisa manga corta o manga larga, pero se la deja afuera y con un blue jean, y así es como predican y predican, el púlpito se pone y se quita, están caminando, no hay exposición de la palabra, simplemente es lo que pasó durante la semana o alguna cosa. Claro, siempre poniéndolo, tratando de ponerlo a la Biblia. En cambio, solo terminamos, en cambio, el ponerse todo esto implica que la persona que tiene esto está representando a Dios y no puede hablar de sí mismo, tiene que hablar del que lo va mandando, pero eso es lo que se entiende. John Paul. Ahora, yo creo que también tiene que ver un poco con la visión del congregacionalismo, como que hablabas tú en la primera parte, de Karlsrat, que tiene que ver un poco con que somos todos iguales. Entonces, en ese sentido, el que alguien tuviese un atuendo distinto generaba un punto contrario al congregacionalismo. Distinto es la tradición de Iván Sena, donde no hay congregacionalismo y de hecho ama a los puritanos y todas esas cosas, pero tiene que ver como con eso. De hecho, pasa igual, inclusive en las iglesias pentecostales, cuando tiene el que está adelante está usando un terno, un traje, una corbata y la congregación no lo hace. Entonces, hay una distinción entre él y nosotros. Yo lo veo por ahí en ese sentido de por qué no se emplea mucho la iglesia y por qué también pasa lo que tú cuentas de tu congregación o el exceso que se puede tener de la informalidad es más que nada como para hacer una integración de miren, somos todos iguales y no hay una diferencia entre ustedes y nosotros. Sí, lo que Ridley y Carmel vieron era que esto es algo que llamamos a diáfora. Fue un concepto que retomó mucho Felipe Melanchton, que era el colaborador de Lutero, que decía que hay cosas que son esenciales a la proclamación del Evangelio y hay cosas que son secundarias. Aquellas cosas esenciales son no negociables. Por ejemplo, la trinidad, la personalidad divina y humana de Jesucristo y cosas así son esenciales. Pero hay cosas que no son esenciales. Por ejemplo, si la iglesia de Jovez son presbiterianos, y en pueblo congregacionalistas, nosotros tenemos obispos, ellos no lo vieron como algo esencial debido a muerte, sino como aspectos... O sea, eso no define a la iglesia y el problema de muchos bautistas, más que todo los que son lamarquianos o sucesionistas, ellos dicen de que la... ¿cómo se llama? Un signo de la iglesia verdadera es que son congregacionalistas, cosas de que no, pues. Así es. Sí, y otros decimos, en nuestro caso, nosotros reconocemos el episcopado como algo que le damos y que quisiéramos compartir con otros, pero eso no quiere decir que las iglesias que no tienen obispos no sean cristianas, sino por contrario, sus ministerios son bendecidos tanto o más que a veces que las iglesias que sí tienen obispos, ¿no? Y déjame decirte algo, Iván, espérame. De hecho, si bien yo tengo más lazos con el congregacionalismo, mi iglesia tiene, como tiene una herencia entre comillas metodista, tiene su conformación más episcopal. Ah, mira, qué bien. Y fíjate que nosotros hemos tomado mucho de los presbiterianos y hemos tomado mucho del congregacionalismo. ¿Por qué? Porque en el anglicanismo en gran parte se han instalado los sínodos. Otra vez, que no es una sola persona la que gobierna la iglesia, sino es la asamblea. ¿Sí? Eso se llama así, nos decimos, el sínodo gobierna, el obispo dirige lo que el sínodo acordó, ¿no? Y también la de congregacionalismo, nosotros lo tenemos en que, al menos aquí en México, una iglesia que puede pagarle a su ministro y que puede enviar fondos, el dinero para el fondo diosesano para misiones, se puede autogobernar a sí mismo, elige a todos sus representantes, es casi completamente autónoma, ellos mismos pueden poner su anuncio cuando termina su cargo el rector, ponen su anuncio en el internet, en la radio, para buscar a otro sacerdote, ¿no? y o sea, tienen muchos beneficios ya del congregacionalismo en el anglicanismo también, pero bueno, la cosa es que estas cosas no son importantes en sí, sino que son importantes no por lo que son en sí, sino porque reflejan tu acatamiento a la autoridad, a la decencia y el orden, fue algo que a los ingleses les preocupó mucho, ellos dijeron, bueno, si cada quien va a hacer lo que quiere en cuanto al ceremonial, en cuanto a eso, en cuanto a otro, vamos a tener la división que hay en el continente, ¿no? que en el continente se vio mucho que hubo mucha fragmentación en el protestantismo, lo que quisieron hacer Ridley y Cramer y los otros reformadores americanos era decir una iglesia para toda la nación, o sea, una iglesia donde todos puedan asistir sin importar mucho que tienen que estar de acuerdo con nosotros en punto y coma, para nosotros quien ingresa a la iglesia no es tanto una ecuación ideológica sino del bautismo, ingresas o te haces miembro de la iglesia si estás bautizado, no tanto si firmas una declaración teológica o no, ¿sí? entonces, ese es algo que siempre se quiso hacer los reformadores ingleses, decir, toda la nación puede orar esta misma oración, puede saber que este templo aquí y este templo allá son parte de la misma iglesia y todos somos parte del mismo cuerpo. todos oran lo mismo todos predican lo mismo durante el domingo no hay guiarse en el Espíritu Santo así es, así es, bueno, yo sigo el leccionario anglicano, así que yo no me puedo quejar, pues se lo puedo enseñar tampoco Luis se deja guiar por el Espíritu Santo Sí, yo sigo el leccionario anglicano tengo que comprarlo de otro año ya de Australia de Australia y aquí está la, y aquí está la, cómo se llama está, está la, cómo se tiene que hacer para aquellos que quieran ver cómo es un leccionario le va explicando la oración de la mañana la oración de la noche y los textos que uno también los textos que uno tiene que leer durante los cultos este es parte del libro de oración común Sí, así es aún a un anabaptista bautista lo influye el pucero me ha influenciado un poco pero, pero recordemos que esto no salió con los leccionarios no salió con los anglicanos sino que viene de lo más antiguo de la iglesia cristiana y muchos de los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento son leccionarios de la iglesia primitiva son leccionarios que se conocían como algunos epistolarios o evangiliarios dependiendo y como sabemos y como sabemos cómo se llama la iglesia siempre ha existido el bautismo de Juan el Bautista Jesús los apóstoles todos eran bautistas aunque no se decían así y por lo tanto todos estos manuscritos son manuscritos bautistas que dicen los secesionistas bautistas dicen que es así no lo estoy diciendo yo lo dicen los dientes un poco de historia bautista lo dice la iglesia lo dice la iglesia sigamos con bueno entonces el punto principal aquí es el orden la decencia y a mí me pasó un caso en una ocasión acompañé a mi obispo porque vivimos en la misma ciudad del obispo y yo lo acompañé a una misión y esa vez le pidieron que hiciera la santa comunión y él no llevó nada más que su cuello o sea y la camisa y todo pero no llevó su vestimenta su capa su mitra nada de esto ni siquiera la estola ofició casi como se había oficiado Luis Joel diciendo no es importante la vestidura lo que hace así esencial el sacramento sino es las palabras de la institución de Cristo y el que salga conforme Cristo dijo exacto y eso es una cosa que yo tengo disculpa un poco de problemas en mi iglesia en mi iglesia cuando tenemos esta cena porque y cuando yo hice santa cena en español porque tenemos un grupo de la hispana y se quedaron todos con la se quedaron pero con palabra de Dios pero se quedaron con la boca abierta porque porque yo estaba haciendo las palabras de institución y lo que lo que dijo Iván llamar primero leer el versículo de Corint primer Corint capítulo 14 o 11 cuando uno llama a que se revisen y después de dar un minuto de reflexión entonces yo doy la palabra institución primero el pan después la copa y me dijeron bueno que solemnidad lo hizo este hermano porque es un momento solemne dentro del del culto cristiano para mí para mí aquí sacan lo litúrgico Luis Joel es el centro del culto no es la palabra sino el centro del culto es el evento ese porque ahí es donde todos vimos la palabra nos nutrimos pero todos juntos comemos el pan del cuerpo y la sangre de Jesús si y es algo muy muy importante porque es donde se ve la unidad de la iglesia algo que me gustó ustedes saben o no todos tienen que saberlo los conflictos que hay en la comunión anglicana con la episcopal church de Estados Unidos y recientemente acaban de elegir a su obispo presidente ellos no tienen un arzobispo es afroamericano bueno la cosa es que él cuenta la historia como su mamá que era bautista y su papá se estaba haciendo pastor bautista se pasaron a la iglesia episcopal o anglicana dice que ella estaba leyendo mero cristianismo y un día fue y le invitaron a tomar la santa cena pero en una época de tanto racismo en Estados Unidos que eran los años 60 y 50 y 70 este ella pudo pasar al frente arrodillarse junto a una persona blanca y de la misma copa de la misma copa que tomaba la persona blanca tomaba ella que era negra entonces invitó cuando se confirmó este invitó a su esposo y él se sorprendió más porque dice en este acto es donde se ve la verdadera hermandad en unas iglesias eres mi hermano si estás de acuerdo conmigo en tu forma de pensar aquí eres mi hermano si puedes tomar junto de la misma copa y es algo muy muy bonito porque es una época de mucho racismo que de la misma copa una persona blanca tomaba de la copa donde tomaba una persona negra y así mismo también los bautistas del sur tuvieron que pedir perdón porque en el en el sur de Estados Unidos en el sur oeste sería ahora el sureste los bautistas del sur junto con los primiterianos fueron los más racistas a mí me me impactó que una vez un hermano puso que el tal coronel o general no me acuerdo qué rango tenía era un gran hombre de dios porque porque leía la biblia a tal hora todos los días y todo eso y le pregunté y de parte de quién estaba peleando de parte de los confederados de parte de los que querían retener la esclavitud entonces y si los bautistas del sur hasta el día de hoy como dice Iván han sido muy racistas y eso es algo que ahora están lidiando ellos cómo es que sus iglesias en vez de hacer las más multiculturales como en mi iglesia presente estamos 92 naciones representadas en una iglesia de 1200 personas 92 naciones representadas en Estados Unidos viene gente de los bautistas del sur y aún de los pentecostales pero los pentecostales es más parejo y dicen vino alguien de la bautista del sur a nuestro seminario a nuestro seminario y dijo cómo es que ustedes tienen gente de todos lados y nosotros solamente tenemos gente blanca y en nuestras iglesias y en nuestros seminarios así que esto es una cosa que se ha dado una y otra vez dentro del cristianismo y que tenemos que siempre luchar contra ellos y si es una cosa que todos tomamos de la misma copa en iglesia anglicana todo se pasa adelante y el obispo está así así que yo tengo aquí yo le doy a Iván limpio le doy un poquito de vuelta a la copa la toma limpio le voy dando vuelta a la copa así y voy limpiando voy limpiando y por eso es que es necesario que la copa sea de plata para que mate todos los como se llaman los gémenes que van a ser a poder atar a la iglesia parezco anglicano yo parezco más anglicano yo que bautista ahora bueno es que es que si retornas vas a escribir un libro como Scott Hahn y retornando al hogar ¿no? y acuérdense que eres judía así que yo soy de todo yo soy como como Karlstad me dijera en México eres un chilatole chilatole bueno pues seguimos con con Nicolás Jim Paul no sé si quieras añadir o comentar algo una impresión o algo te voy a dar la introducción a lo que viene después que aquí tenía que ver este conflicto que hablaban delante Luis que bueno que para mí puede ser conflicto quizás para Iván no que tenía que ver con la unión de la iglesia con el poder político que también yo creo que deben haber tenido conflicto ahí los que estaban a cargo en Inglaterra en ese momento con todos estos cambios que se estaban teniendo que era que a quién se le debía ser fiel porque tú hablabas del orden ¿le soy fiel a lo que quiere el poder político o le soy fiel a lo que yo estoy viendo que el señor quiere? entonces ahí generaba ese esa rivalidad de pensamiento que bueno yo ahora lo puedo resumir como si Cristo era el señor entonces el rey o la reina no lo es pero que en ese momento debe haber traído bastante conflicto sobre todo en Inglaterra y como es la situación hasta el día de hoy en la iglesia anglicana sí ahí sí me viste justo en el punto débil mi estimado Jim Pott este sí yo considero que para los bautistas o para los independientes no hay problema con eso porque desde un principio marcaron su línea ¿no? pero yo soy sujeto yo soy un sujeto a la reina así que yo yo no tengo para dónde es mi reina bueno pero es diferente ¿no? y fíjate para nosotros los anglicanos mexicanos la reina de Inglaterra no tiene nada que ver ni siquiera el arzobispo de Canterbury decimos él es nuestro líder de honor los mexicanos los mexicanos le juran lealtad a Peña Nieto bueno me voy a meter en camisa de once varas ahorita están queriendo meter una ley que está un poquito represiva esperemos que no pase así que no voy a mencionar mucho a Peña Nieto aunque sí también ahí nos pone un poco difícil porque parte de la liturgia anglicana es orar por tu gobernante ¿no? exacto pero esa es una en el libro de oraciones generalmente viene con una rayita al lado esa rayita dice que esa oración se puede omitir a discreción de la persona que la está haciendo ¿no? y hasta el momento en mi iglesia no hacen mucho la oración por el gobernante es muy raro que la hagan porque también hay un cierto descontento ¿no? pero lo normal es que en cada servicio se haga una oración por tu gobernante exacto siempre siempre la hacíamos y aún yo lo hago yo lo hago y cuando he sido pastor siempre hago eso que oremos por nuestros pero ahí me dice hermano ¿y por qué? porque el tiboteo nos manda ahora por nuestros y eso es una buena cosa que por eso es que Iván cuando comenzó dijo que la segunda autoridad eclesiástica dentro del anglicanismo después de la biblia es el libro de oración común porque resume muchas cosas que a nosotros se nos escapa quizás cuando leemos la biblia y lo trata de hacer que tenemos que orar por los gobernantes yo considero que hay que orar por los gobernantes y por los que están en autoridad y los que están en eminencia yo creo que el conflicto y por eso te lo dirigía con respecto a lo que pasó en Inglaterra tiene que ver con cuando este gobernante quiere ocupar su poder para establecer algo que quizás a la persona en su conciencia ve que no es lo que Jesucristo está mandatando si fue una evolución de pasar de una casi total sumisión al estado a la actual casi independencia entre uno y otro en Inglaterra en los otros lugares no hay ese problema bueno en un principio siempre la iglesia en Inglaterra había tratado de ser libre del papa pero no tan libre de su rey los reyes ingleses siempre quisieron imponer su autoridad en la iglesia inglesa y había algunos que los apoyaban y otros que no pero fue con Enrique VIII el rey de las seis esposas era potente ese hombre mexicano tenía que ser mexicano era quizás sí bueno él cuando se paró se paró a la iglesia de Inglaterra de la de Roma se apoyó en el parlamento en el gobierno civil y el parlamento instituyó un acta una ley que se llamaba acta de supremacía donde decía que el rey era la cabeza suprema de la iglesia en cuanto a la ley de Cristo lo permita entonces eso generó un problema para muchos teólogos porque decían solamente hay una cabeza de la iglesia muchos teólogos anglicanos dijeron aunque está a nuestro favor no podemos permitir esto y fue su hija la reina Isabel que dijo no el monarca no es la cabeza de la iglesia sino su gobernador gobernador de la iglesia pero no tiene poderes sacramentales o en sí de decir que debe hacer la iglesia sino más bien es la protectora y así cuando en Inglaterra la reina la corona ella tiene que jurar defender la verdadera religión protestante esta reformada establecida según la ley pero no quiere decir que ella tiene poder por ejemplo para tomar las decisiones en cuanto al culto y todo eso no 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 y la iglesia tiene sus posturas a veces muy enfrentadas al gobierno ahorita en cuanto a lo de los sirios refugiados los obispos están digamos que siendo la piedrita en el zapato para el primer ministro porque están las posturas muy enfrentadas los obispos por un lado el primer ministro por el otro o el caso del capitalismo en Inglaterra que la iglesia es este si se mete mucho en la política pero no para apoyar a un partido en sí sino más bien para denunciar a lo que los gobiernos hacen es lo que llamamos que llamamos voz profética de la iglesia pero y eso es un problema que tiene N.T. Wright con los gringos también que N.T. Wright y disculpe que lo sigo mencionando lo menciono a cada rato pero los gringos le dicen que es un tonto que es un ignorante ¿por qué? porque él se mete en eso y como y como el capitalismo a la forma como Estados Unidos lo lleva es bien es bien salvaje entonces lo critican en Inglaterra unas críticas que le hacen la gente de que N.T. Wright se mete en la política pero se olvidan que N.T. Wright es obispo es su obligación como obispo como pastor criticar al gobierno que está en turno y los Estados Unidos en el sur de Estados Unidos como he dicho antes los más conservadores ellos creen como son republicanos y una cosa y una cosa hablando de solo 30 segundos ¿quién ganó la guerra civil entre Estados Unidos entre el sur y el norte de Estados Unidos? lo ganó Abraham Lincoln que era republicano entonces todos los negros del sur eran hasta hasta Nixon no hasta Kennedy eran republicanos una vez que Lyndon Johnson entró y cambió toda la política y los y todo y que dice que todos los blancos de Estados Unidos eran eran como se llaman eran demócratas después de la después que Lyndon Johnson demócrata le dio el derecho a votar y todos los derechos a los negros todos los blancos demócratas del sur se hicieron republicanos hasta el día de hoy y por eso es que estamos como estamos en el sur de Estados Unidos o sea que es el cristianismo que tiene mucho que ver en todo esto también igual como en Inglaterra y por eso es que ellos no pueden cuestionar a las cosas republicanas ¿por qué? porque es el es el gobierno puesto por Dios pero si pueden pueden cuestionar a lo que Obama diga porque es demócrata lo mismo pasaba hasta cierto punto o pasa hasta cierto punto en como se llama en Inglaterra y les digo esto para que para que tengan un poco un poco tanto ustedes como los oyentes tengan un poco de en cuenta todo esto con todo este contexto que aún después de siglos después que los gringos decían que nosotros no tenemos rey que nosotros no seguimos nada de religión es parte del ser humano no se pueden quitar de eso y una cosa John Paul tanto lo hemos visto en Inglaterra ahorita en Estados Unidos como ahorita aquí en Australia han sacado un libro que ha pegado mucho que se llama ¿qué pasó con la nación cristiana? que era Australia y este hombre hace que no que no fuimos cristianos simplemente fue la retórica de los fundadores que era cristiana ¿cómo hay en Chile? en Chile se dice mucho el evangelio ustedes tienen hasta el día de la reforma el 31 de octubre uno de los dos países en todo el mundo que le dan libre a toda la gente para que no vaya a trabajar sí pero en realidad eso fue más que nada un arreglo político en el sentido de cuando la encuesta y los censos comenzaron a ver que el pueblo evangélico era bastante grande la estrategia política de darle un día a lo evangélico surtió bastante efecto para ganar votos exacto para ganar votos de hecho acá por ejemplo el conflicto más reciente que tenemos fue la dictadura de Pinochet yo le llamo dictadura así que ya me puse en algún lugar la libertad del comunismo digámosle sí ya bueno la dictadura fue que aquí la iglesia evangélica fue muy bien cuidada por por el dictador ¿por qué? porque la iglesia católica que tenía mucha gente metida con la teología de la liberación la iglesia católica tuvo por decirlo así ayudó más al oprimido que la iglesia evangélica entonces la iglesia evangélica con su mentalidad un poco más más cerrada a las cuatro paredes adentro no tuvo tanto esa voz profética que podía esperarse y que considero que debiese ser correcto no solamente en Inglaterra sino debiese ser correcto en toda la cristiandad que uno debe tener opinión política debe tener opinión con respecto a lo que está pasando sobre todo una opinión basada no en el partido político no lo que mi ideología política quiere sino una opinión basada en lo que la Biblia está diciendo y lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos nosotros entonces yo creo que sí debemos tener una voz política pero no que la política intervenga en los asuntos que competen a la cristiandad en sí pero sí los cristianos y qué dice Ridley cómo terminó Ridley entonces Iván bueno quería terminar con esto de lo de la voz profética ahí la iglesia retoma el punto bíblico de que los profetas cuando hablaban no era tanto para predecir el futuro sino para denunciar los males de la nación y para llamar a un arrepentimiento y los ese papel de los profetas en el Nuevo Israel lo retomaron los apóstoles y para la idea anglicana un obispo es un sucesor de los apóstoles hay una línea directa que no se ha interrumpido en miles de años lo tomen como un mito ¿no? es la idea que tenemos y ellos tienen que por tanto mantener ese papel y por eso se divide en diócesis la iglesia porque la diócesis es una es una extensión no tanto ideológica no es que estas iglesias evangélicas acá y las más anglocatólicas acá sino es una extensión geográfica y en esa extensión el obispo tiene que cuidar a la gente de ahí en teoría o sea aunque no sean cristianos ni miembros de la iglesia anglicana por lo tanto el obispo es tomado como su defensor o la persona que tiene que hablar por ellos ¿no? y por eso en Inglaterra a pesar de que se ha atacado mucho la iglesia también últimamente no ha habido una propuesta seria de la gente para sacar a los obispos del parlamento ¿no? porque los obispos en Inglaterra son parte de la cámara de los lores y Wright dado a su sede fue obispo de Dorn en Dorn por ser ese cargo él automáticamente en el 2003 entró a la cámara de los lores entonces Wright por eso también tiene mucho trasfondo de hablar políticamente ¿no? exacto bueno pero proseguimos entonces si hay una relación con la política pero más hacia el lado profético ahora ahora proseguimos nos quedamos en eso en que las cosas que son indiferentes deben seguirse no tanto porque están importantes en sí sino por cuestión de obediencia a la autoridad a la decencia y al otro bueno y él su papel administrativo en la reforma fue muy importante porque reinstauró algo que se llamaban las visitaciones que es en la edad media se había abandonado en la edad media los obispos no vivían en sus diócesis sino que más bien estaban todo el tiempo en la corte y en lujos y todo esto ¿no? entonces lo que él hizo y otros reformadores anglicanos fue que tenían que ir a sus iglesias en la diócesis y visitarlas y ver cómo estaba la gente ¿no? en su aspecto tanto vivencial como espiritual y los ministros también y encontraron mucho desconocimiento de la escritura y de la religión cristiana tanto así que inclusive Ridley o Latimer le preguntó a un sacerdote ¿por qué la Lord's Prayer la oración del Señor se llama así? el Padre Nuestro ajá el Padre Nuestro y él dice bueno la Lord's Prayer se llama así porque la compuso nuestro Señor el Rey ¿no? entonces no podía ni siquiera decir sí, así le dijo el Lord Lord's Prayer ¿por qué? porque se compuso por orden de nuestro Señor el Rey entonces este como estaban la ignorancia de clero tanta que muchas personas eran ordenadas pero sin saber siquiera decir en latín nada aparte de las líneas de la misa o sea ellos mismos lo decían pero no sabían ni siquiera qué estaban diciendo así en una ocasión se registra que un sacerdote en la Edad Media baudizó a un niño en el nombre de la Patria del Hijo y del Espíritu Santo ¿no? en vez de decir nomine Patria fue el nombre de la Patria entonces la situación era tan 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 que pudiera la invocación del bajo clero que ellos dijeron no vamos ah y hubo otra cosa Enrique VIII apoyó la reforma no tanto por cuestión religiosa sino por motivos personales y uno de ellos fue quitarle a la iglesia la riqueza de las apadías y la riqueza de los catedrales y la riqueza de sus por la tierra entonces Enrique VIII le dijo a los obispos está bien aquí está el poder ténganlo pero ya no van a tener dinero casi para hacer su labor ¿no? entonces vieron muy difícil instaurar universidades teológicas como el seminario católico romano o como los institutos teológicos de Lutero y de Calvino y es por eso que dijeron va a ser muy difícil y muy arriesgado querer educar a todos los ministros de esa forma lo que vamos a hacer va a ser un libro de oración donde toda la gente tenga la doctrina reformada y a la vez no le cueste mucho la transición ¿no? y así con el paso del tiempo conforme vayan repitiendo lo mismo se les va a ir grabando la doctrina reformada pero y entonces y Ridley a todo esto el como le siguió yendo a él en el sentido de que después que llegó a ser el obispo de Londres y también de Westminster por una vez por una vez en la existencia lo subjuntaron a los dos pero ¿qué es lo que pasó con la hija? o con una de las hijas de Eduardo el sexto que lo mandó a matar no no más bien es así bueno ese cambio de libro de oración se dio en parte por sus visitaciones ¿no? y esa fue una respuesta al libro de oración y y y sí cuando todo eso lo hizo en el reinado de Eduardo sexto que era un niño enfermizo que murió a los 15 años y de hecho a Ridley le gustaba predicarle a Eduardo sexto que era un Josías y como era un Josías tenía que hacer toda la reforma ¿no? o sea que Ridley fue muy influyente pero como el niño murió a los 15 años intentaron poner a otra persona como reina Lady Jane Grey pero este Ridley predicó en el principal lugar de la ciudad que se llamaba la Cruz de San Pablo contra las dos hijas de Enrique VIII Isabel y María y dijo que eran bastardas y que no tenían derecho al trono ¿no? pero cuando el pueblo no apoyó a esta Lady Jane la corona recaía sobre María y Ridley fue y le pidió perdón a María pero si te llaman bastardo vas a quererle perdonar la vida bueno yo si fuera rey yo creo que no apenas perdón los que me tratan de cosas ahí en el Facebook yo como buen cristiano sí bueno eso decimos ahorita porque porque ya tenemos los siglos que nos han enseñado ¿no? pero estas personas eran hijos de su tiempo ¿no? que es algo que en la conclusión quizás tratemos y bueno de hecho María fue la que quemó el cuerpo los restos de Bucero sí fue María María de los Salinarias que exhumó los restos y los quemó y la pobre María ¿cuántos años duró en el trono si te acordás unos cuantos años como como seis como seis años le peó cáncer pobrecita sí pero fíjate ella mató a 300 protestantes en la hoguera o sea que como recordaste la vez pasada no se compara al número de los que murieron en el continente por la religión ¿no? no se compara pero para la mente inglesa digamos que ella es la sanguinaria ¿eh? ella es la sanguinaria ella es la sanguinaria sí fue un choque demasiado duro ¿no? y hasta la fecha la iglesia anglicana ha tenido tolerancia por ese choque demasiado en la mente ¿no? y hasta ahorita creo que hay hasta un exceso de tolerancia exacto es lo que pasó con Sebastián Castelo Castelo que era un reformador dentro de Ginebra que se opuso a Calvino y se tuvo que salir de Ginebra por eso otro al estilo Casta que era tan inteligente como Calvino pero Calvino dominó eso y cuando mataron a Cerveto también pasó eso de que fue para él y para muchos en el continente matar un hereje no era no era destruir la herejía era matar a una persona y entonces eran personas de su tiempo pero había ya personas que estaban un poco más adelantadas en el decir bueno si matas a esta persona de nada va a servir porque las herejías digamos de Cerveto era un hereje no lo niego él dejaba la trinidad él creía que él era el ángel el arcángel Miguel él creía que Lutero y Calvino eran los del anticristo y el falso profeta y todo eso el tipo estaba aunque era súper inteligente Cerveto era una o Cervet era súper inteligente ese hombre pero tenía sus ideas raras pero si mucha gente ya se oponía a que mataran a los disidentes como hicieron después también con Ridley que contanos cómo murió él sí este Ridley digamos que estuvo en la prisión una prisión que se llamó del abocardo que era una prisión demasiado este malsana lo peor y estuvo ahí más de un año bastante tiempo junto con Latimer y en ese entonces Latimer que era su amigo y compañero inclusive enloqueció por un tiempo ¿no? así que bueno estuvieron y al final los sacaron y los quemaron en la hoguera en Oxford en Oxford los quemaron en la hoguera y así acabó la vida de uno de los más grandes reformadores anglicanos que no dejó muchas obras teológicas más bien su labor fue muy administrativa muy de liderar y también que él preservó muchos manuscritos como hemos dicho como obispo de Londres tenía buenos ingresos así que él vivía en un palacio buena parte de su fortuna personal la dedicó no tanto a lujos como sus predecesores pero sí a comprar muchos libros y manuscritos así que a Jové que le gustan tanto los manuscritos antiguos gran parte de la preservación se debe a esos obispos que eran ricos y que compraban los manuscritos y los hablaban de que se perdieran si bueno para algo bueno tienen que servir los obispos yo no niego que algo bueno han hecho en toda la creación que simplemente tuvieron su función tuvieron su función que ya ya no tienen más bueno muchas gracias yo creo que con eso yo creo y que es lo que dijo Ridley antes de morir que cuando lo quemaron que ahora decilo vos Iván que es lo que dijo si no le dijo la última a Ridley dice ten valor Messier Ridley o Max Ridley porque ahora nos queman a nosotros pero de nuestros cuerpos surgirá una luz que ya nunca más se apagará en Inglaterra que era la luz de la iglesia reformada y la otra cosa que quiere decir que la biblioteca de Ridley del seminario Ridley o el colegio teológico Ridley donde yo estudié mi licenciatura tienen un gran como parece alfombra pero no es alfombra ¿cómo le llamaría eso? en la pared de Ridley ¿mural? sí pero no es mural es de tela es de tela ¿qué dice? no simplemente Ridley van a ver el gráfico lo voy a poner aquí en el video van a ver el gráfico pero es gigantesco que lo tienen ahí a Ridley como una de las personas de que y hay otro también hay un también en Inglaterra hay un seminario o colegio teológico colegio teológico es aquí en los países como aquí en Australia o Inglaterra o en Nueva Zelanda o en Sudáfrica es diferente hay instituto bíblico hay no hay colegio bíblico y colegio teológico el colegio teológico siempre es más fuerte porque hay más doctorados ahí enseñando y son más más rígidos en su forma de ser pero existe en Ridley allá en Inglaterra en Canadá y aquí en Australia existen tres tres lugares que se han abierto en honor a Ridley y al estudio teológico sí y bueno ya yo quiero terminar hablando de que estas personas hay que tratar de comprenderlas no ponerlas en un altar como un santo católico romano tampoco ponerlas por los suelos como si no para nada sino tratar siempre creo que es el objetivo de Jim Paul y de Jobel de encontrar el punto medio exacto exacto Jim Paul y comprender también que la cristiandad no nace en la reforma sencillamente Iván tendrá una visión ahí de que de que ahí sencillamente fue una reforma pero en realidad la cristiandad no nace ahí tenemos personajes que Dios ha utilizado a través de la historia desde mucho antes sin fin y un número de personajes tanto personajes que están registrados en la escritura no sé un David que con su errore y con su acierto Dios lo utilizó los apóstoles que con su error y su acierto también fueron utilizados por parte de Dios y así para adelante tenemos a Tertuliano tenemos a Agustín tenemos a los reformadores y así una gran gama de hombres que no deben ser puestos sobre pedestales que no deben ser tomados como hombres infalibles sino que ya vimos que inclusive en aspectos como la Santa Cena tenían discordia en aspectos acerca de inclusive del atuendo de la música tenían discordia y tenían diferencia debemos comprender que el que está detrás de todo esto es Dios y la providencia de él inclusive los apóstoles hablando Pablo II de Corintio dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios sino de nosotros entonces que aún ellos consideraban que ellos como hombres solamente eran eso hombres a los cuales Dios lo había utilizado y a los cuales Dios había enviado pero la grandeza y la gloria no eran para ellos no eran ellos los que debían ser el foco de atención sino que el foco de atención tenía que ser Cristo tenía que ser Dios veo un gran ministerio pastoral en vos Iván Sena querías orar querías darnos una oración si termino concluyendo estas personas eran hijos de su tiempo creo que nosotros somos hijos de nuestro tiempo también algún día nuestros nietos van a criticar a Jobel y sus batallas campales en Facebook lo van a a criticar a mí por mi no hay que esperar tanto no hay que esperar tanto para esa crítica van a criticar a Jim Paul porque siempre salía así como que el defensor este casi como el chapulín colorado por ser muy centrado sí y a mí también no sé a ver desquítense conmigo ahora porque sos mexicano acordate siempre te he dicho eso bueno y sí y yo a mis líderes los critico este inclusive a Wright Wright vivía en un castillo Kramer Kramer que era una persona tan preocupada por los pobres en su libre oración vivía en un castillo y buena parte de su clero se moría de hambre este tenemos que ver eso todo eso o sea que sí mientras que Calvino Calvino era una persona de una vida muy austera este no ganaba mucho tengo un entendido y que inclusive solamente daba una comida al día sí exacto quería que todos fueran como él y por eso me cae mejor el Lutero que le entraba duro a la chela le entraba duro a la buena comida muy mundano muy mundano no demasiado Lutero era mexicano de corazón y creo que el propósito de este video es más bien para tratar de ver qué tenemos en común ver nuestras diferencias pero también ver lo que nos unen exacto vamos a oír la oración que va a hacer Iván del libro de oración común ahora sí el Señor está con ustedes y con vuestro espíritu oremos oh Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo nuestro único Salvador el Príncipe de Paz danos gracia para que de corazón consideremos seriamente los grandes peligros en que nos hallamos por nuestras desechadas divisiones aparte de nosotros todo odio y malos juicios y cuanto pudiera impedir una santa unión y concordia para que así como no hay más que un cuerpo y un espíritu y una esperanza de nuestra vocación un Señor una fe un bautismo un Dios Padre de todos así seamos todos de un corazón y un alma unidos en vínculo sagrado de verdad y paz de caridad y fe y con un corazón y una voz te glorifiquemos por Cristo nuestro Señor Amén así que espero que queridos oyentes y aquellos que han visto este video que así como dijo Iván que vean nuestras diferencias y vean también las cosas que nos unen que nos comprendan quizás más aparte de los escritos que hacemos también nuestras personalidades también surgen en estos videos y espero que podamos juntos aprender y que hayan aprendido también todos nosotros también les recomiendo los blogs Adorándote como lo van a ver abajo Adorándote que este blog Adorándote.org que es el blog en el del cual John Paul es el que lo tiene él él pone sus estudios y pone también sus 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 canciones porque también canta y sus y sus pensamientos también el blog de de Iván Sena volvamos a las fuentes punto blogspot punto MX y también claro las páginas de Facebook que van correspondiendo a tales blogs y también lujovel.com que es es el blog que yo tengo y que tiene años de estar ahí y para que van a encontrar también buenas cosas como van a encontrar los otros blogs cada quien pone su lo que lo que lo que le interesa pero también estamos sirviendo al mismo Dios y también para el conocimiento por lo Dios último despido de algunos de ustedes que Dios les bendiga como hemos tratado de enfatizar todo este rato tratar de llegar a la unidad de saber que tenemos un señor un bautismo una fe un espíritu y él es el que nos une yo como en la inglesa no soy sacerdote así que no puedo dar la bendición trinitaria doy aquello que se da como la gracia la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo sean con todos ustedes y permanezcan con ustedes este día y siempre me creas un conflicto teológico porque Pablo siendo apóstol eso es lo que él daba uno que es más grande que un obispo lo estás diciendo que Pablo no era un obispo parece de perdono y yo Luis Alberto Jové le doy gracias a ustedes dos por acompañarme en estos tres videos que a ustedes les ha tomado su tiempo ustedes se están desvelando yo aquí estoy aguantando hambre teniendo un poco de hambre pero es un tiempo invertido para para edificación mutua y para edificación del pueblo de Dios que eso es lo que nos importa que Dios le bendiga y hasta la próxima